Buenas, buenas, buenas noches a todos, si no tengo nada, buenas noches, aquí estamos de sorpresa, llegamos hasta la cocina, estoy aquí, bueno vengo de nadar del molino, hoy fui también al molino, gracias a todos por buenas tardes, así es la vida, nos tocó ir al molino y venimos en la mañana a ver al buen amigo, a mi querido compadre también, a mi compadre de tiempo, amigo de la infancia, de niños, me acuerdo de toda la vida de la familia Márquez, de tu papá, de don Luis, de tu mami, de tu mami que bien crié, como amaba a los animales, me acuerdo que tenía, pero no sé cuántos animales, hice una formación increíble, tener, bueno, antiguamente se podía tener, tenían, no sé, 40, 50, 100 animales, 100 aves, así era, aquí está, como conozco, les daban plátano macho, les daban su mosco, y era el típico personaje del pueblo, tu papá, líder textilero, persona que buscó mucho, mucho para, en esa aboyante industria textil de Tunancingo, donde teníamos la mitad de obreros en el ramo textil, eran aquí en la región de Hidalgo, ¿qué te recuerdas de eso? Mira Luis, en primer término, agradecerte mucho esta oportunidad que me das, no sé si la estás transmitiendo en vivo, estoy en vivo, no, entonces, un saludo a todos quienes te siguen, que son muchos, somos muchos los que te seguimos, normalmente no salgo a comunicarme contigo en la red, sin embargo, te sigo siempre, sigo todas las entrevistas, sigo todos los trabajos que haces, y me siento muy orgulloso de contar con tu amistad, como tú bien dices, desde niños, tus hermanos, tus hermanas, y nosotros, y familias de Tunancingo, que nacimos y crecimos aquí, que aquí nos hemos sostenido, que aquí hemos seguido viviendo, y pues que mucho gusto que me permitas esta oportunidad, y bueno, pues sí, ya son ahorita como las ocho de la noche, y vengo a comer, después de estar un buen rato en el trabajo de índole público, pero lo hago con mucho gusto, porque tengo mucha pasión y mucho gusto por trabajar. Recuerdo, acerca de la pregunta que me haces, de cómo es la infancia, cómo fue aquella etapa de mi vida, una etapa de un niño feliz, acostumbrado a lo que en la casa regía, que era el trabajo y el estudio, y bueno, pues teníamos que trabajar, teníamos que colaborar con la casa, y nos ponían tareas, todos los días teníamos tareas, entonces nos acostumbramos que en la vida siempre hay trabajo, pero también en la vida hay momentos muy agradables. Yo recuerdo los ratos de desayuno, o las tardes, tardes, noches, allá por las siete de la noche, en la que andábamos todos los niños jugando del barrio, que es el barrio centro, en la calle de libertad, y jugábamos, mi mamá hacía, ahorita que voy a comer, bueno, recuerda, de todo lo que quedaba de la comida, que porque éramos muchos a la casa, éramos seis. ¿Cuántos hermanos son? Seis. Seis, tú eres el cuarto, a ver, tú digas. Yo soy el quinto. El quinto. Y entonces mi mamá hacía un montón de taquitos, de todo lo que sobraba más, de frijolitos, de huevo, y de lo que sobraba de los guisados, y los iba acomodando en un montoncito que se iba creciendo, creciendo, y llegaba hasta por acá. Un páncle, como decían. Era un montón, y luego eran dos, entonces andabas jugando en la calle con los niños, los vecinos, y todo, y mi mamá ponía los taquitos en la esquina de la mesa. Entonces todos llegábamos, y agarrábamos un taquito, y salíamos a jugar, y corríamos, y andábamos en eso. Y eso de las siete de la noche era la misma historia, todos sabían que ahí podíamos merendar en la casa. Y bueno, jugábamos un rato más, y después nos decían, ya, hay que dormirse, porque el otro día hay que cargar las pilas, y hay que dormir, y entonces era una etapa muy bonita. Esa la recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio, una etapa feliz. Al otro día yo me tenía que levantar temprano, y de esas aves que tú mencionas, en donde estaban los jilgueros, los ensomples, los canarios, los cotorros, todos ellos tiraban, porque se alimentaban con alpiste, y con mosco, y también con el plátano picado, plátano macho picado, y entonces ellos tiraban mucho al comer, y quedaba un rastro en todas las hileras donde ellos estaban, y pues antes de irme a la escuela era la primera tarea que yo tenía que hacer. También. El patio, el corredor completo lo tenía que barrer, si no, no me podía ir a la escuela. Dinos la calle, porque sabemos, pero dime. La calle Libertad, en el número 204, en la parte oriente, Libertad tiene dos partes, la oriente que empieza en Juárez, hacia Los Angelitos, ahí termina, y la parte poniente que empieza en Juárez también, hacia la calzada 5 de mayo, y hoy termina en la calle 27 de septiembre. Entonces era una calle muy céntrica. Ahí nací, ahí corrí, ahí crecí, corriendo entre los vecinos, entre los amigos, jugando entre todos ellos, porque pues en esa época el patio de juegos era la calle. Se podía, había seguridad, había tranquilidad, y pues todos los mundos jugábamos en la calle. Nuestra cancha, nuestra zona de todos los juegos. Y la maquinaria, la maquinaria que tenía, pero ahorita vamos a hacer un corte, hacemos un corte porque me da cosa que apenas va a comer y vean, que coma, y ahorita regresamos con él, pregunten del tema que sea, ahorita nos ha hablado un poco de su infancia, vamos a entrarle al tema de la industria de cómo la familia Márquez estuvo. Su mami, su papá, su papá y su mamá con este... Me fascina la historia del tru tru, de cómo se metieron en eso tu mami. Es fascinante por los resultados que tuvo esa historia. Mira, en Tulancingo, bueno, en todo el país, era una etapa en la que muchas personas, muchas damas, tenían la oportunidad de disfrutar la tarde. Yo recuerdo las damas sentadas en sus sillitas, ahí en los corredores o cerca, muy cerca de la puerta, las televisiones no eran comunes, en muchas casas tenían televisiones, y las tardes las ocupaban para vigilar a los niños que estábamos jugando, y también para estar mordando. Entonces, había dos máquinas para hacer el tru tru en Tulancingo. El tru tru eran unos hoyitos que llevaban todos los manteles, o las mantillas, que también se llamaban así, o servilletas, que les hacían alrededor para que no se deshilacharan, pero era una puntada que llevaba unos hoyitos, muy bonito. Era muy, muy, muy bien elaborado por la máquina, y había solamente dos máquinas, la de mi madre y una de una señora que también era modista. Entonces, eran las únicas dos competencias, pero que al demás no alcanzaban. Había mucho trabajo. Todas las personas llevaban allá a que se les hiciera el tru tru, y ya ellas en las semanas y en las tardes de aquellas semanas, de aquellos días, ellas bordaban, y les ponían sus adornos de acuerdo, que algunas de punto de cruz, y otro tipo de bordados que se hacían en Tulancingo, y todo el mundo bordaba, era la costumbre, y mi mamá vivía, cometía mucho dinero en la casa, trabajando y haciendo la puntada de tuturú a todas estas mantillas, todos los manteles, todas las telas, pues. Y, bueno, come, y ahorita regresamos, regresamos en el tema de, y aquí su pareja, hoy preguntamos su pareja, Yola, Buenas noches. Buenas noches, gracias por permitirme centrar aquí, en una tarde en la vida, de su querido amigo, Cesario Jorge Márquez Alvarado, amigo de, todavía de todos, antiguamente Tulancingo nos conocíamos todos, Todavía, todavía. Hoy ya no, Todavía estamos. Ya, ya no sé, ya nos conocen, pero nosotros no conocemos, aparte de las nuevas generaciones, los chamaquitos, este, es, es, es diferente. Ahora somos los adultos. Este, es lo que nos decía un cuate, oye, ya no hay viejitos en la fiesta. No, pues, ya llegamos nosotros a, a una etapa diferente, y... Ah, bueno, nuestro Tulancingo es, una delicia platicar de él, pero sobre todo, un, un verdadero privilegio, vivir en Tulancingo. Oye, hablando de privilegio, tú le sigues en lo textil, sigues en otras, en otras ramas de trabajo, en otras, en otros géneros laborales, eh, pero aparte de eso, la industria textil, eh, hoy, eh, eh, qué se espera, qué esperamos con la industria textil, es buena para la región aún, claro, por supuesto, la industria textil, como la conocimos, quedan algunas fábricas todavía en la zona, particularmente en Tulancingo, quedan las fábricas que dirige, y es el propietario, Juan Ramón Morera, otros, otros lugares como ese, pues, se han ido cerrando, todavía tenemos en la región, ahí entre los límites de Tulancingo, con Santiago, con Cuauhtémoc, tenemos a Geniza, antes la esperanza, eh, un hombre muy trabajador, y un empresario muy exitoso, sobre todo muy esforzado, para seguir creando empleo, empleo de Toranda, la fábrica Santiago, en el municipio de Santiago, precisamente, los Casimeras de Santiago, pero bueno, esos son los ejemplos, de las grandes fábricas, que aquí, solamente en Tulancingo, había 28, por eso era el primer centro textil, a enero de la república, esta, esta industria como tal, si desaparece un tanto, pero, se crean muchas alternativas, que forman parte, de la cadena, de la industria textil, nosotros hoy, estamos muchísimos, en el tejido de, punto, otros más, están en la confección, muchísimos talleres, haciendo confección, tenemos ejemplos, de gente maravillosa, un saludo, para mi amigo, José Luis Martínez, por ejemplo, que entre él, y muchos más tulancingenses, entregan 300, mil playeras, tipo pueblo, cada mes, que se fabrican, aquí en Tulancingo, que nos dan trabajo, pero que también, se va, ese trabajo, bien remunerado, para nuestra gente, tenemos muchas, microeconomías, en el ámbito textil, que nos permite decir, que Tulancingo, nunca estará quebrado, la industria textil, a pesar de China, y a pesar de, ese, de esa, cruel entrada, de productos, no legales, a nuestro país, que nos quitan, muchos empleos, a los mexicanos, sigue siendo, la industria textil, porque nunca van a poder, ir a nuestros nichos, de mercado, que se requieren, por ejemplo, las escuelas, de Tulancingo, y de cualquier lugar, tienen específicamente, sus uniformes, y eso no los puede, entrar masivamente, porque entre los hacien, en China, y llegan hasta acá, se van a tardar mucho, y no les importan, porque ya quieren, grandes volúmenes, y aquí los podemos producir, los seguimos produciendo, seguimos haciendo, y somos competitivos, hoy ya ha cambiado, antes no podíamos ser competitivos, con China, pero hoy hemos avanzado mucho, y por ejemplo, lo que yo te ponía, de José Luis Martínez, que entrega muchas, hay muchos otros, que lo hacen, tenemos, en la industria, de la confección, por ejemplo, que es parte, de la industria textil, una parte, en Santa María Asunción, orgullosamente, un pueblo, super trabajador, de gente muy trabajadora, hombres y mujeres, en Santa María Asunción, hacen muchísimas camisas, aquí en la parte, alta de Tulancinco, se hace mucho suéter, se teje mucho suéter, se elabora, de muy buena calidad, con muy buen modelaje, y tenemos una zona, donde también, se hace brasier, se hace mucha, pantaleta de mujer también, nosotros, en Tulancinco, hacemos mucho pantalón, y mucho boxer, tú te vas a acordar, que en Tulancinco, hubo una, gran marca, de pantalones, Guchito, de nuestro, Paz, Descansa en Paz, y ya ha fallecido, José Luis Abuev, que era, de pantalones, Guchito, que tenía, una gran empresa, aquí en la calle de Juárez, que después fue, pues, unos cinemas, pero que hizo historia, es un hombre, que hizo historia, y que están, los hermanos, por cierto, un saludo a todos ellos, a Tony, y sobre todo a Alejandro, que lo veo muy seguido, y que también, ha destacado mucho, a sus hijos, a Alejandro, y a José Luis, un saludo para todos ellos, que siguen existiendo, y que han hecho una historia, primero su papá, el abuelo de, de Alejandro, y de José Luis, el papá de Alejandro, el papá de Alex, como lo conocemos, y el papá de Guchito, que desafortunadamente murió, Suéteres Abuev, Suéteres Nora, Nora, ándale, dos cosas, claro, sí, hubo las dos marcas, son precursores, de la industria, de la confección aquí, así como mi padre, fue precursor, de esa misma industria, entre las bufandas, y entre los chales, y los suéteres, Estuvieron los señores Peña, que hay una gran familia, todos ellos, muy destacados, gente muy creativa, grandes inventores, hasta la fecha, muchos de ellos, lo siguen siendo, por supuesto, nuevas generaciones, pero están ahí, los señores Perea, el señor Lauro Perea, que hacía, una gran cantidad, de chales, y de, rebosos, y toda esta industria, que él tenía, y que le daba mucho trabajo, también a mucha gente, don Genaro Ávila, te has de acordar, allá por donde, es ahora la prepa 2, la escuela Tullancingo, que también hacían, muchas prendas, en la industria textil, y que, desarrollaba mucho trabajo, tenemos una gran historia, pero también tenemos, un gran presente, Luis, Tullancingo, no está quebrado, hay muchísima gente, trabajando, y haciendo historia, y haciendo por su familia, por supuesto, y preparando a mucha gente, la industria textil, seguirá avanzando, para responder, a tu pregunta específica, la industria textil, seguirá manteniendo, muchas familias, en tu mansión, ojalá, que bueno, de retos, oye, pero este, yo veo, financieramente, te veo muy bien, porque no te dejas, de trabajar así, y quitas tu capital, y dejas de preocuparte, por la gente, y toda la goma, y te vas a dar la vuelta, al mundo, fíjate que, hay razones, yo debo de platicarte, que hoy, quienes están al frente, quienes son los dueños, de los negocios, que yo, con la bendición de Dios, pude crear, son mis hijos, yo no tengo que ver nada, hoy con ellos, tengo ya algún tiempo, que me dediqué a otras actividades, y ellos están dedicados, a hacerlo bien, y quise que ellos, tuvieran su oportunidad, muy jóvenes, se lo merecían, y no podría, yo estar viajando, no podría, yo estar viviendo, de esa manera, no me veo, jugando ajedrez, todas las tardes, oyendo un café, todas las tardes, no, no es mi estilo, no es mi forma de ser, y alguien, quien ya, desde muy joven, trabaja, pues ya no se le va a quitar, nunca el hábito, de trabajar, entonces, seguiré trabajando, en los nuevos esquemas, en las nuevas ilusiones, y en los nuevos, nuevos proyectos, y esperanzas que tengo, pero no lo haré, ya más en los negocios, tocaste un tema, muy bueno, de en cuanto al horario, te felicito, porque hay personas, que encumbradas, financieramente, dejan todo, y truenan todo, las fuentes de trabajo, y se van, y tú tienes, una cantidad interesante, de fuentes de trabajo, que bueno, que buen ejemplo, nos da, Dios nos ha bendecido, compadre, Felipe, la verdad, es que yo soy muy contento, de seguir avanzando, en la vida, y no vamos a parar, y le metes, todavía más, más, más empleos, aquí, como industrial, y qué bueno, que te arriesgues, a pesar, que está la crisis, medio, medio crisis, pero me da gusto, que no te rake. Tenemos una crisis, y es una prueba más, al talento, y a la capacidad, de los tulancingenses, estoy muy preocupado, por muchos de mis paisanos, que sé que les está faltando ingreso, que hay que hacer, que tengan ingreso, que hay que hacer, que sigan teniendo ingreso, en sus casas, que sigan pudiendo, tener el dinero, para la comida, para la ropa, para los zapatos, esa es la gran preocupación, que tenemos hoy, todos en el tulancingo, y tenemos que ayudarlos, entre todos, por eso es que, participo mucho, en esta campaña, de Consume lo Local, es muy importante, a mí me dio mucho gusto, ver tu video del mercado, ojalá Luis, sigas motivando, a la gente, Luis Felipe, porque, es muy importante, que compremos, en las tienditas de la esquina, es muy importante, que compremos, en las tienditas de la colonia, es muy importante, que colaboremos, a que ellos, se sigan sosteniendo, reciclamos nuestra economía, hay muchas micro economías, en tulancingo, que son afortunadamente, sostén de tulancingo, los señores de la barbacoa, quienes seguramente, muchos de ellos, apenas están regresando, a su hogar, después de ir a trabajar, desde la madrugada, desde las 2 de la mañana, y que se fueron a vender, pero que regresan, con un ingreso, que sostienen muchas familias, aquellos que elaboran, no sé si tú sepas, Luis, Luis Felipe, que en tulancingo, se matan, 200, 500 mil pollos, cada semana, ¿cómo que? no, no tengo ese dato, medio millón, te tengo que presumir, estos datos, en tulancingo, se matan, 2 millones, de pollos, cada mes, paso mecha, 200 trailers, 50 trailers, cada semana, 50 trailers, cada semana, llenos de pollos, ¿y a dónde se van? ¿a qué se consumen? todas las noches, en tulancingo, Luis Felipe, y, en tulancingo, es uno de los pocos lugares, de la república, donde se come pollo fresco, tú si sabes, y vete a hacer un estudio, en la calle, vete tempranito, a las 7, 8 de la mañana, tú encuentras, casas, cocheras, o muchas cortinas abiertas, que tienen su vitrina, encima de una mesa, pollo fresco, ese pollo se mató en la noche, ese pollo se limpió en la noche, y lo hicieron tulancingenses, que hay que pensar, en el esfuerzo que hacen, porque son todos los días, y trabajos de noche, y tienen que entregar su producto, y tienen que trabajar, tulancingo come sano, somos especiales, afortunadamente, y es gente, que esa microeconomía, mete dinero para ellos, es de lo que viven, y se sostienen, de ahí han salido profesionistas, de ahí ha salido gente, que hace un gran esfuerzo, y se prepara, ese es un gran orgullo, por eso yo cuando digo, que tulancingo, es gente de muy trabajadora, pongo estos ejemplos claros, los señores de la barroca, hoy están saliendo, están regresando, salieron muy de madrugada, todos los que matan pollo, todas las noches, son todas las noches, nosotros los que confeccionábamos, o confeccionamos ropa, día y noche trabajando, y ir a las platas, es muy explicable, que alguien logre hacer, aquí capital en tulancingo, es gente que trabaja mucho, ejemplos hay infinidad, y conozco uno, que vende hot dogs, que de ahí ha sacado profesionistas, a su hijo, y con su trabajo, yo también lo conozco, por supuesto, ajá, bueno, y hablando de trabajo, tú trabajas muy temprano, desde las ocho de la mañana, estabas, cuando fuiste presidente municipal, ya estabas en la presidencia, dando un recorrido, a todas las obras, o todo lo que fuera, supervisando, te decía, que desde muy pequeño, me obligaron, me enseñaron a trabajar, eso, te enseñaron, ya no cambia, ya no te cambia, cambia el escenario, cambia a donde, lo vas a hacer, pero pues el ritmo de trabajo, no lo vas a cambiar, entonces, pues estoy muy contento, de seguir haciendo, mi vida, con esa forma de vivir, Dios, nos ha bendecido, a mi esposa, a Yolanda y a mí, tenemos cuatro hijos fabulosos, mi hija Mariana, mi hijo Jorge, mi hijo José Luis, y mi hijo Raúl, que se dedican también, como nosotros, a trabajar, que han encontrado una forma, de solucionar su vida, mediante el trabajo, y que, se quedaron también, en Tuna al Cinco, ellos no se han ido, y espero que no se vaya nunca, que sigan trabajando, buscando la manera, de crear empleos, de crear, algo que le ayude, a nuestros amigos, compañeros, vecinos, que sigamos juntos, haciendo algo, por nuestro pueblo, por Tuna al Cinco, pero finalmente, o lo más importante, no finalmente, es que el resultado, es que nos llevamos bien, entre todos, que tenemos muy, buena relación, y que en Tuna al Cinco, la gente es preciosa, la gente, es orgullosamente, muy, pero muy trabajadora, y entonces, bueno, pues tú has hablado mucho, del guajolote, has hablado mucho, de los guisados, que nos faltaría mucho, hablar de guisados, un día, ojalá, podamos convencer, a quienes saben guisar, muy bien, que nos digan su receta, y que en Tuna al Cinco, hay muy buenos poetas, que lo hagamos en un, los podamos escribir, con un arte poético, en prosa, o en alguna de estas formas, de la poesía, y que digamos, el pascal, originario de Tuna al Cinco, o copiado en Tuna al Cinco, se elabora de esta manera, con la pepita, de la calabaza, lleva estos ingredientes, se tiene que calentar, se tiene que tostar, se tiene que hacer esto, lo otro, y es todo un rito, es todo un proceso, que, para que se haga el mole de olla, también, hay mucho que presumir, somos muy buenos, para guisar, competimos con muchos países, de los mejores en esto, porque somos, el recipiente, de muchas culturas, acuérdate, que aquí vinieron a vivir, muchos españoles, pero también, vinieron a vivir, muchos franceses, los Lefort, los Issa, y muchos otros, y también vinieron a vivir, muchos libaneses, y han seguido viniendo, a vivir, muchos italianos, entonces, somos una cultura, que es producto, de muchas corrientes, del mundo, y que aquí, han venido a aportar, han venido a aportar, sus conocimientos, y también, sus formas de comer, y sus formas de ser, entonces, lo hemos aprovechado, muy bien, y tenemos una cultura, espléndida, en Tulancingo, es un crisol, Tulancingo, refugio de conquistadores, tú como historiador, lo sabes más que bien, con la marquesa, Caldeón de la Barca, me gusta la historia, pero no soy historiador, no me atrevo a ofender, a quienes, si han hecho, de esa profesión, su forma de vida, ah bueno, pero historiador, es la persona, que maneja la historia, tú ya, estás en un nivel, ya más allá, del bien y del mal, bueno, bueno, cada quien, sabe mucho más, bueno, del tema de trabajo, trabajabas desde las 8 de la mañana, en la presidencia, ya te encontrábamos ahí, las personas que iban a buscarte, ya estaban a esa hora, y si la citabas a esa hora, cumplías, fíjate que, es un tema, y quisiera decirte más atrás, cuando me convertí, en empleado estatal, yo trabajé en el gobierno del estado, cuando termino la carrera, me titulo, en el año de 1980, y en ese mismo año, inicio como trabajador, de prestaciones sociales, promotor de prestaciones sociales, del gobierno del estado, y logramos formar un sindicato, ese sindicato, en el que había 5 mil trabajadores agremiados, el sindicato único de trabajadores, al servicio de los poderes del estado de Hidalgo, me permitió conocer, otra parte muy importante, de la población hidalguense, todos los trabajadores de Pachuca, ahí tenía yo que llegar, a servirles a ellos, y ahí conocí, una vida completamente diferente, que me causó en mi persona, una gran percepción, de las necesidades, y de la vida de ellos, pero yo llegaba yo a trabajar allá, a las 8 de la mañana, ¿te ibas más temprano desde aquí? Sí, Luis Felipe, daba clases a las 7 de la mañana, en el Instituto de Ciencias Contablas y Administrativas, por la mañana, y a las 5 de la tarde, en el Instituto de Ciencias Sociales, Administración de Empresas, esa era mi especialidad, dar clases en esas materias, entonces, iba yo todo el día allá, en el día trabajaba, de trabajador del gobierno, también de catedrático universitario, posteriormente, tuve la oportunidad de servir en la universidad, como director de servicios escolares, y ahí nuevamente, yo te llegaba a las 8 de la mañana, ya cambiado, ya vestido, ya todo para trabajar, listo para trabajar, y salía yo, pues a altas horas de la noche, me gustaba mucho cumplir con la gente, había mucha demanda de atención, de parte de los estudiantes, y pues ahí estaba yo, trabajando todos los días, entonces, es una historia, de siempre trabajar, siempre estar al pendiente, siempre cumplir con los encargos que me hacían. Y de los retos, yo me acuerdo que desde Chavito, tu bocho amarillo, era un bochito amarillo, un doradito, dorado, era un bocho dorado, me acuerdo de que los puercos, le metiste a los puercos, también, los puercos los tuve, cuando yo tenía 16 años, me acuerdo de los puercos, pero antes tuve los conejos, cuando tuve 14 años, eso no me acuerdo, ¿me acuerdo de los puercos? Trabaje y trabaje, buscando las expectativas, buscando las oportunidades, y entrar de ahí, y si te sale mal, pues ya aprendiste. A ver, el éxito, o el relativo éxito, es la suma, de muchos fracasos, tienes que intentar, no tienes que tener miedo, y si fracasas, levántate, vuélvelo a empezar, en lo que te guste, en lo que le tengas pasión, pero vuélvele a dar, y vuélvele a dar, y un día vas a triunfar, y esa fue, y esa es mi historia personal, levantarse, bueno, caer, si la vida te tira, tú te levantas, y le vuelves a dar, y eso lo hemos hecho, toda la vida, y así seguiremos. Así fuiste, por ejemplo, dos elecciones se perdieron, seguiste buscando. yo perdí solamente una. ¿Una? Una, ok. La diputación local, hace 21 años, con mi amigo, el doctor Arturo Saucedo, con el fenómeno, que ya estaba, de Fox, y de Francisco Javier, entonces eran fenómenos, y en esa ola, me vencieron, y bueno, pero se quise pasar un tiempo, y dije, yo no puedo ser derrotado, por vida, intentaré un día sacarme la espina, convenceré a Tulancingo, a su pueblo, a su gente, porque yo soy parte de ellos, y tuve la oportunidad de lograrlo, me dieron la confianza, los tulancingenses, y pues fue un trabajo, que permitió, nuevamente, ponerme al servicio de ellos, particularmente, estoy muy feliz, y muy contento. Te reconocemos, con la gran obra, que hiciste, sin menospreciar, a los otros demás presidentes, que cada quien hace, su capacidad, pero, aquí, la obra vial, que no se ve, que siempre, la presumo, de Tulancingo, de sus vialidades, por ejemplo, la carretera, de aquí a Jaltepec, eran dos carriles. Es un tema, que no me gustaría tocar hoy, por la actividad, que estoy desarrollando. Pero bueno, yo la tomo nada más, es que la obra, la hiciste, y le rascaste, no un metro, no, 20 centímetros, como todo el mundo lo hacía, le rascaste dos metros, a todas las obras, que hiciste viales, y le metiste piedra, le metiste granzón, y le metiste, y ahí está la obra, no hay ninguna, rotura, y recuerdo, de otros presidentes municipales, espérame, ya termino, termino, podemos tocar, muchas otras cosas, que en Tulancingo, son importantes, ya hablamos de gastronomía, que es muy importante, la gastronomía, pero también tenemos otras, que vale la pena tocar, somos muy buenos anfitriones, hay que invitar, a todos nuestros amigos, tú llegas a través, de tus redes, invitarnos a que vengan, a Tulancingo, Tulancingo es maravilloso, tiene muchos quesos, tenemos todo tipo de quesos, somos especialistas, somos de los mejores queseros, de este país, hemos trabajado mucho, en este tema, tenemos la mejor barbacoa, ya dije que tenemos, la mejor gastronomía, pero aparte, de todo ello, los podemos invitar, los podemos invitar, a que vengan, con nuestras artesanías, en Tulancingo, hay grandes artesanos, y la región, en general, tiene muy buenos artesanos, barro, costura, y bueno, pero para eso también, para eso también, para los queseros, necesitaban unas buenas vías, y qué bueno, imagínense antes, con dos carreras, con el ingeniero, Guillermo Silva, que es de origen chileno, y que mucho le agradezco, que viva en Tulancingo, y que haya decidido, quedarse aquí, porque además, él no tenía motivos, así como para quedarse, el ingeniero Silva, me platica su historia, y es bonita, el ingeniero Silva, es de Chiloé, allá en el sur de Chile, allá en donde está, pues el frío, y todo aquello, que tú sabes, que hay allá abajo, en el cono sur, y él sale, de estudiar de ingeniero, se va a hacer su maestría, a Nancy Francia, ahí es contratado, por una compañía, de herramientas, de aparatos, de maquinaria, para hacer los lácteos, de Alfa Leiva, entonces, algún día, va un tulansiquense, que tenía una fábrica, de quesos, que se quería modernizar, y que quería crecer, en París, se realiza esta feria, y les dice, a los de Alfa, que él quería comprar, pero que necesitaba, que alguien en español, le traen al ingeniero, que estaba recién egresado, le traen al ingeniero Silva, y le dice, le explica, y le dice, si le voy a comprar, porque me han puesto buena atención, y me gusta su maquinaria, entonces, el ingeniero Silva, es contratado, para que viniera acá, a ver, cómo se iba a implementar, esta maquinaria, en un viaje, él conoce a su esposa, que ella tenía, una agencia de viajes, en Aguascalientes, fíjate nada más, en ese tema, cuando le dicen, que él tenía que venir a México, piensa en aquella dama, que le había, llegado al corazón, y dice, si voy a México, yo voy a México, él no sabía, a qué distancia quedaba, Aguascalientes de Tulancingo, pero viene a México, instala la maquinaria, y le dice, el señor Juan Martínez, que era el dueño, de la fábrica, de quesos, Nochebuena, que él la creó, le dice, ya no te puede decir, te tienes que quedar conmigo, entonces, él va a Aguascalientes, ve a la señorita, que le había gustado, y pues se enamoran, logra convencerla, se casa con ella, pero no decide quedarse en Aguascalientes, decide quedarse en Tulancingo, y se viene a Tulancingo, años después, muchos años después, yo tengo la oportunidad de conocerlo, y lo invito a un proyecto en la universidad, en ese proyecto, formamos una fábrica de lácteos, pero lo más importante, que la fábrica de quesos, fue, que hicimos una gran escuela, a nivel nacional, internacional, y nos dedicamos a crear cursos, para que de manera práctica, y teórica efectiva, tuvieran ellos en ocho días, un curso que les mejorara la calidad, la higiene, y la nocuidad, y muchas otras cosas, en el queso, y entonces creamos una gran generación, de nuevo conocimiento, el ingeniero Silva, fue el que lo hizo, yo era su promotor, y pudimos hacer que, este lugar, esta zona de Tulancingo, fuera reconocido en toda América, como un centro productor de lácteos, muy importante, y bueno, pues esas son, cosas que han pasado, en la etapa de la vida, y que un, chileno, orgullosamente, oí, tú, transiguense, hizo grandes cosas, ahí sigue, Cremería de los Andes, ahora se llama su fábrica de él, pero como él hay otros, que son tus amigos, y que, habiendo egresado, y habiendo salido de aquí, un hijo de, una compañera mía, de la secundaria, de Sandra Méndez, así, amigo tuyo, he visto que es tu amigo, yo no tengo el gusto, de conocer a Felipe, pero sé, sé que ha hecho, un gran trabajo, una gran empresa, que ha avanzado, que ha trabajado, nadie le ha regalado nada, ha tenido que ponerle, alma, corazón y vida, para salir adelante, y ya los vi, ya vi que, y como ese ejemplo, hay muchos, Felipe Ramírez, Méndez, Méndez, a ver, es un ejemplo, de una gente, que cualquiera diría, y de dónde saca, no, de su trabajo, de noche y día, no, solamente de él, de su esposa, y su familia, ya te vi entrevistando, a sus hijos, que estaban en la feria del queso, hace unos meses, y que estuvieron ahí, atendiendo, jovencitos ellos, todo, todo, esas son las familias de Tulancín, ese es el ejemplo de todos, Felipe, no vas a estar orgulloso, de esa gente, esa gente que se reinventa, y se hace, y se cae, y se levanta, y avanza, y avanza, así somos aquí, y bueno, pudimos ayudar en la etapa del queso, en la etapa de la formulación, de los lácteos, y de elevar la calidad. Hablando de gastronomía, se te reconoce, incluso la de los guajolotes, bueno, todas las guajoloteras, se reconocen como promotor, de la primer feria del guajolito, guajolote, no toquemos el tema, pero si podemos decir, que sencillo es, que bueno, hace algunos años, se hizo, el récord Guinness, de guajolote, 37 metros del álbum, guajolote, pero hicieron ellos, yo no lo hice, lo hicieron ellos, entonces, siempre, la modestia, se te da, compran, yo no, digo, no es difícil hacer un guajolote, el sazón es difícil, no, para ponerlo de, el sazón es difícil, de tus obras, de todo tu trabajo, no quieres hablar, no, pero este, te reconozco, no platiquemos eso, está bien, platiquemos de la vida diaria, de la vida diaria, bueno, entonces, ya ni te voy a decir, es que hiciste mucha obra, y ahora, pero no, no existe, del reto, bueno, otro día platicaremos, otro día, otro día, en unos 15 días, ¿qué te parece entonces, que este, que vamos a hacer, el ejercicio, ahorita, con tanta, pandemia, podemos caminar, en Tulancingo, podemos hacer, claro, yo soy partidario, de que la economía, se abra, está faltando mucho ingreso, a las familias, pero, hay que decirlo, soy partidario, con la condición, de que se sigan protocolos, o reglas de operación, proteger la salud, es lo más importante, pero también es importante, que las familias coman, entonces, es muy importante, que hagamos, que las dos cosas, se combinen, con sus medidas, con sus protecciones, con su gel, con todo lo que debe de haber, pero tenemos que trabajar, y tenemos que hacer, que nuestras familias, tengan ingreso, porque ahí es donde, estamos sufriendo, y hay quienes necesitan comida, y hay que ver cómo, pero hay que abrir, cómo, muy fácil, hay que convocar a todos, hay que establecer, los, las reglas, las medidas de protección, y vamos a trabajar todos, no podemos pararnos, tenemos que seguir, esto es algo, que se queda ahí, por mucho tiempo más, y no nos va a vencer, ya, hemos visto, muchas experiencias, en el mundo, nadie, en este, en este mundo, que hoy viva, manejó, la anterior crisis, de salud, en el mundo, allá donde murieron, en 1918, 50 millones de habitantes, que fue gravísimo, no hay nadie, que exista, que la haya manejado, por lo tanto, para todos nosotros, es nuevo, y menos hoy, con la tecnología, y aún con esta gran investigación, y ciencia que tenemos, estamos tardándonos, con la vacuna, ya estamos, ya se ve la luz, ya vemos más cercana, la posibilidad de resolverlo, pero mientras tanto, hagamos las reglas, hagamos que estas reglas, se sigan, con disciplina, con orden, con firmeza, y ponemos a trabajar todos, si hay un taller de costura, que en Turancinco, yo conozco, porque es mi medio, hay muchos talleres de costura, que tienen en sus casas, muchos, 5, 10 máquinas, 15, y que pueden contagiarse, que es peligroso, hagamos ahí lo necesario, ventilemos perfectamente, las zonas de trabajo, dividamos, hay quienes las pueden dividir, con acrílico, hay quienes las podrán dividir, con plásticos transparentes, pero hay que ventilar, y hay que esforzarnos, si no tenemos buena ventilación, seguramente, nos vamos a contagiar, pero si tenemos buena ventilación, será mucho menos, tenemos el riesgo, tenemos que cuidar muchísimo, a nuestra gente, por supuesto, pero también tenemos que dar, la oportunidad que tengan ingresos, si, porque están cerrando, y, tenemos que combinar, pero como vamos a imponer reglas, no debemos de imponer reglas, nosotros, el uso de mascarilla, de mucho de la mascarilla, lo tenemos que hacer, pero hay que convencernos, como implementamos, las mejores reglas, de cuidado, de nuestros amigos, y vecinos, compañeros de trabajo, en un taller de costura, tenemos que pedirle su opinión, a ver, hagamos las reglas, escribamos entre todos, ya aprobadas, pongamos en práctica, y vamos a trabajar, y se puede, vamos a cuidar la salud, también vamos a tener ingresos, y, bueno, cuidar la salud, y ya, me da pena, voy a dar un título particular, de un ciudadano, que desea, que todo el mundo tenga ingresos, y que trabajemos, desde mi punto de vista, se puede lograr, pues hagamos el trabajo, entre todos, entre los ciudadanos, para seguir adelante, porque no lo podemos quedar, encerrados, sin salir, luego me critican, que salgo, pero es que debemos, de dar cuenta, que necesitamos, tener ingresos, comer, y ahorita es momento de comer, ya para cerrar, despídete con algo, un mensaje, pues ya, es tan increíble, hay muchos, muchos están entrando, estoy asombrado, por tanta gente, mensaje, que puedo decirles, que les mando, un fuerte abrazo, que yo soy parte, de ustedes, somos exactamente iguales, que somos tulanzingenses, orgullosos, y cariñosos, con nuestro pueblo, y que, esta oportunidad, que tú me das, de estar en comunicación, con ellos, pues me parece, que les diga, no bajemos la guardia, no bajemos el ánimo, subamos todo el ánimo, ánimo para todos, mucho trabajo, como lo hemos hecho siempre, mucha fuerza, vamos a salir, lo vamos a lograr, todos juntos, y vamos a avanzar, tulanzingo, nunca estará quebrado, porque el mejor capital, lo mejor que tiene, es su gente, gracias, gracias, muchas gracias, gracias a ustedes dos, por permitirme entrar aquí, salvar la, y que bueno, que bueno verlo siempre, y ya no, y ahora si a comer, a comer, si a comer, tengan muy buena noche todos, excelente, inicio de semana, desde la casa, del buen amigo, mi compadre César, Jorge Márquez Alvarado, con doña Ayola, y recuerden que, solo con el corazón, solo con el corazón, se puede ver bien, lo esencial es invisible, y para los ojos, tengan excelente, inicio de semana, cambie fuera, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, Gracias.